El Consejo de Administración de Onda Cádiz ha respaldado por unanimidad la propuesta de la presidenta de la empresa municipal Montemayor Mures para la integración de los trabajadores de Olvido Producciones en la plantilla de la RTM. Una propuesta realizada por Montemayor Mures tras la sentencia del juzgado de lo social número 1 de Cádiz avalando la reclamación de los empleados de la productora. En la reunión del Consejo de Administración celebrada en la tarde de este martes, la presidenta de Onda Cádiz ha propuesto no recurrir la sentencia, un fallo judicial que facilita la ejecución de la propuesta de internalización laboral presentada en 2021 y que no se pudo culminar ante la imposibilidad de resolver los escollos administrativos planteados por el propio Consejo de Administración de la empresa, según ha señalado Mures. La sentencia a favor de las reclamaciones de los empleados de Olvido Producciones se recibió en primera instancia en la tarde del viernes, confirmando prácticamente, según ha informado el Ayuntamiento, las conclusiones de la inspección de trabajo realizada en 2021. Determina que el modelo de producción mixta que se ha aplicado en la RTM desde su creación en 2006 constituye una cesión ilegal de trabajadores. La presidenta de Onda Cádiz ha recordado que desde sus inicios en la sociedad ha externalizado la contratación de empleados con seis productoras diferentes. Montemayor Mures ha asegurado que la sentencia judicial ha ofrecido la posibilidad de zanjar un modelo que no compartía el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento.